Por los caminos volviendo sin saber, sin quererte volver, por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando, por los caminos de la vida soy feliz Por los caminos de la vida arrepentida, que quedaste noche y día y que no puedes vivir Por los caminos de la vida arrepentida, que quedaste noche y día y que no puedes vivir Y volverá, a donde tú me has dejado, y llorará, por haberme abandonado Y así verá, que la vida se te apagará, y llorará, que sin ti no puedes nada Ay, 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 que sin ti no puedes nada